Seguimos avanzando en esta segunda sesión, nos faltan otras tantas, pero naturalmente apuntándole a hacer una hoja de ruta, a hacer unas conclusiones que permitan que en Colombia, tanto el sistema de controladores, el sistema bomberil, el sistema tecnológico, el sistema de plantas de personal y sobre todo, la integralidad permita que en Colombia haya una seguridad aeronáutica, que cerca de 40 millones de usuarios que vamos a tener este año a bordo de los aviones también sean respetados, que tengan unos mínimos de garantías en respeto del derecho de los defensas, de los derechos de los usuarios, que nadie los respeta y todo el mundo los vulnera, porque aquí en Colombia hay un abuso de posición dominante de las aerolíneas que siempre le achacan con sus fallas la culpa a la aeronáutica o al mal tiempo, en fin. También queremos corregir eso, como naturalmente buscar que la aeronáutica civil entre en un proceso urgente de inversión en tecnología para que haya, como en el cumplimiento de las exigencias de la OASI, unos rigores que permitan tener tranquilidad a bordo y que los pasajeros y la aeronáutica sea un sistema en Colombia de seguridad que permita que la tecnología de punta esté en radares, en aeropuertos, en sistemas de radio y comunicaciones vigente para que tengamos naturalmente ese acompañamiento. Así que el factor humano más la tecnología nos permitan tener un sistema de seguridad aérea aceptable y desde luego compatible con los niveles que hoy el mundo entero requiere y expresa en otros países en seguridad aérea.